Acabo de configurar mi cuenta principal como mi segunda cuenta Porque que pasa, que yo tenía mi cuenta secundaria con una configuración muy diferente a la de mi cuenta principal Y ahora he configurado de forma que ahora tenga la misma cámara y más o menos los mismos controles Y a ver como me va, a ver si es verdad que son los mismos, se juega más cómodo Tal vez haciendo este cambio de tener la misma configuración con mi cuenta secundaria juego muy bien acá también Y de momento lo estoy notando, porque me estoy dando cuenta que el X lo agarra mejor, más allá de que ande mal lo agarra mejor Estoy jugando más suave, el auto se mueve mejor, se ve mejor porque también he configurado la cámara Y los primeros detalles, las primeras sensaciones son muy buenas, es una mejora total al partido que jugué recién Yo juego ahora y siento que tengo las posibilidades de jugar muy bien Cosa que antes no sentía, yo volví a jugar en mi cuenta secundaria y perdía con gente que era oro 2 Y ahora me estoy dando cuenta que me siento mucho más cómodo así Pero creo que agradezco haber hecho este cambio porque gracias a este cambio estoy jugando mucho mejor De hecho este partido yo no lo estaría empatando, lo estaría perdiendo O no sé, hubiera sido algo muy diferente Y además que puse solo estadísticas principales, es decir, salvada, disparo y todo eso No cuando la saco, tipo, no sacada y todo eso Simplemente disparo y gol, no gol aéreo, despeje, sé balón centrado Todas esas cosas vividas no Bueno, acá sí que lo tengo, en mi cuenta secundaria no lo tengo Pero en mi cuenta secundaria la juego más para compi Esto es más para, como una cuenta para jugar Rock in League, no? Para jugar todo, jugar individual, competitivo La otra es solo para compi y llegar a rangos altos Además siento el juego más nítido, más suave, más lindo, más... Me gusta, me gusta jugar Rock in League en mi cuenta principal después de hacer este cambio La verdad que eso es un cambio que dije que iba a hacer Que nunca, nunca en mi vida termina siendo Y ahora me siento más cómodo Mucho más cómodo además Me pregunto que la gaso, que clase de la gaso me pegó ahí, pero bueno Claro, verlo del hat-trick no me parecería Este saque lo haría para la mierda Más allá de que tal vez lo haga bien porque son mis habilidades Más allá del joystick, lo hago igual Nada, nada, nada Quise saltar y la trolleé una banda Pero bueno, la verdad que me siento muy cómodo haciendo este cambio La verdad que no sé por qué no hice este cambio antes Ahora voy a tener la tranquilidad de que voy a poder jugar en mi cuenta principal Igual que en mi cuenta secundaria Literalmente, es literal Porque están exacta, exacta, exactamente Tipo, lo único que no está igual es el chat Y alguna que otra boludez del sonido Y bueno, eso de las notificaciones que acá te muestran todas Y ahí te muestran las principales solamente Bien Pero bueno Nada, que ahora este partido estoy jugando mucho mejor Me siento mucho más cómodo Y tal vez Tal vez Empiece a jugar en mi cuenta principal otra vez, boludo Gracias a este cambio Tal vez empiece a jugar en mi cuenta principal otra vez En vez de jugar en la secundaria Me van a dar ganas de jugar en mi cuenta principal otra vez Y no dejarla tirada Porque tampoco es que está tan mal O sea, está Dejé tirada una gran cuenta Ok, otro hat-trick Vamos a ella Se me había puesto Bueno, bien Terminamos ganando por penalti Y tal vez empiece a subir más de rango Empiece a jugar mejor ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Yo creo que ahora con esta configuración En oro 3 o oro 2 Que es lo que soy en 1-1 Voy a jugar recontra Bien y voy a subir mucho Ya que me está tocando gente Muy baja a mi nivel Que es de diamante Y la verdad que la configuración que tengo Es muy buena Además que tengo cosas buenas Tengo cosas facheras No es que es un asco Es una cuenta que bueno No, tiene cosas buenas Tiene bastante cosas buenas Tienes turbos Autos No, no, no Te humillé No, pero te humillé Papá, te acabo de humillar en la cara Mirá lo que te hago, boludo Te voy a meter gol Y dejá que te haga esto, boludo Yo no me voy a humillar así Yo no Me la va a querer cambiar al otro palo No al primer palo Acordate Era muy obvio Pero bueno Estoy jugando contra un Oro y pico Que más puedo pedir, boludo Tengo que jugar contra diamantes Y claro que se va a notar diferencias Pero tampoco lo puedo matar, boludo Un poco de lógica Sonoro Buena Y yo creo que voy a ganar más Porque por ahí hago tres goles buenos Y el otro abandona Diciendo a este que me toca Igualmente no se siente igual Porque No, no me salió Qué paja Porque nunca me Yo lo hago en el entrenamiento Y no me sale Y ahora no me salió, boludo En el entrenamiento me sale Muy de vez en cuando ¿Afuera? No sé si por qué es pararme ahí Y sacarlo No más no es Haz falta de que Para que no lo meta él No, como que lo meto yo Es como met... Fue un golazo además Porque hice el vuelo rápido Y todo ¿Ves? Ahora siento que voy a hacer El vuelo rápido mejor Ya no hay excusa De mi cuenta secundaria Juego mejor que acá Acá juego igual que en mi cuenta secundaria Ahora Igual buen remate No es un golazo Es un gol normal Porque ahí vos la podés seguir Con una aérea Pero yo le quise pegar normal Entró bien Pero no es un golazo Me vuelvo loco Se para el mundo Bien, le sacamos Para el costado Opa Este tipo me va a venir a explotar la próxima Porque ve que no me puede pasar Y va a decir Nada, ya está Lo tengo que explotar Es la única forma Y me va a venir a explotar La próxima vez que me quede en el arco Y le tengo que pegar Van a ver Van a ver a mí Es que es muy obvio Che, la toqué, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí Vamos a verla de vuelta Le pega Bien Bien, fue para el costado Yo pensé que fue muy para mi arco Pero no a mi arco Muy para mi arco Linda, 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 linda Le saqué muy bien Muy fresh Mi especialidad es robar 27.000 turbos, boludo O sea, no te dejo sin turbo Te dejo sin gana de jugar al rocket, boludo Terrible salvada Salparadón Terrible 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 salvado Le tenía que pegar Le tenía que pegar No me podía dejar a llevarla Bien Terrible Voy a volver a hacerme salvado en esta cuenta Porque yo No, bueno No, pero ¿Qué acabo de hacer? Mira, mira, mira Antes que llegue el otro ¡Pum! ¡Qué golazo, amigo! Amigo Amigo, te la repiqué Amigo, se la repiqué Se la recontra repiqué No es que se la piqué Se la recontra repiqué No se la piqué Se la recontra repiqué, amigo Pero le hice la mejor Una vaselina Hice un ¡Y flup! ¡Gracias!